¡Para va! ¡Ahí está René! René entré. René entró. Entró René. Gilberto está ahí cerca. ¡Hola René! Hola mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo chévere. Todo chévere. ¿Quién es? La... Voy a ver si yo puedo activarle el el audio ahí ya. Ah. Gilberto mandó un mensaje. Mijo. Yo no sé grabar en Whatsapp. Mijo. Solamente tienes que tocar el enlace que mandé y seguir las instrucciones bajando la aplicación. No, esto no es así. Oye, ¿cómo se graba en Whatsapp? No sé grabar en Whatsapp. Abajo la aplicación. Hola. Él no ha bajado. No está. ¿Cómo estás? Bien. Se escucha mucho. Ahí está Jenis. ¿Puedo darle el micrófono a la cámara? Ya está grabando. Ya está grabando. Ya casi todos nos mandaron gafas. Ya veo que casi todos nos mandaron gafitas. Oye, sí, ¿verdad que sí, verdad? Sí. De 40 en adelante todo el mundo puede usar gafas. Sí. ¿Qué más, Jenny? Jenny. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Hola, Rocío. Hola, Rojo. Hola, Jenny. Hola, René. ¿Qué más? Todo bien, mi amor. ¿Cómo me las ha ido? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, espero que ahora que se vaya a ir conectándose. Ahí está Silvia. Hola, Piani. Carmen siempre nos tiene que estar marcando constante. Claro. Esta la podemos hacer cada dos meses, cada mes. Claro, cada dos meses no, Carmen, porque después ya se olvida. Se pierde la comunicación después. Yo digo la videoconferencia porque todos los días estamos hablando. Carmen, espero que te vaya muy bien en tu viaje. Gracias, Jenny. Jenny, ya ahora te duermes, ya ahora te acuestas. Yo estoy a las diez de la noche, ya estoy acostada, dormida, porque acostada estoy desde las nueve y media. ¿Y cómo está el clima ya ahora? ¿Tan normal? Mire a la Mónica, mire a la Mónica. Se puso bella. A ver, quiero ver a Mónica. Quiero ver a Mónica. Silvia, Silvia no ha puesto la cámara. Le estoy mandando, le estoy mandando. Mónica, ¿qué le pasó a Mónica? ¿Qué le pasó a Mónica? ¿Qué le pasó a Mónica? Entró Gilberto también. Gilberto. Sí. Oye, le mandaría siempre el zancocho de Guandula a Gerardo. Ahora le preguntamos. Ahora le preguntamos. ¿Qué le pasó? Micrófono. Micrófono. Mónica, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó a Mónica? 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 Carmen, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, si no, ¿qué? No, voy a activar el micrófono. ¿Con quién hablo? Con todos, todos. Micosa. Ah, de todos. Mira, mira, mira. Mira cómo se va a traer el pelo y te hablo. No, no, porque tengo calor. Tengo calor. Ay, dale. Tengo calor y calo. Mira, mira los frenos. Tengo calor y... Dale, Mónica, dale. Tengo calor y... Tengo calor. Yo me maquillo, yo me maquillo así para las nueve de la noche. No, porque yo salí y llegué ahora. Yo salí y entré ahora. No, sí, yo salgo. La conquistamos y sé. Ay, pero esa es la idea, mamá. Claro, claro. Y para nada. Si no, que nosotros... Si no, que salimos a comer. Entonces me llevó al bebé. Y llegué ahora porque la mamá... Y la mamá llegó ahorita. Y yo, ya me ha rocido, rocido. Ya la reunión está. Y me dijo, no, todavía no. Yo, anda, bueno, 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 ok. Mientras yo arreglo algunas cosas acá porque había salido. Y esto ya está en minifalda. Mira. ¡Anda! Oye, entró Gerardo, entró Gerardo. Yo también, Mónica, yo también, mira, eh. Ah, pero... Oye, ¿estas que son supermodelos ahora, pues? Claro, ¿quién habla? Son supermodelos ahora. ¿Quién habla? Desinhibidas. ¿Quién se fue? ¿Quién está ahí? Gilberto, voltea la cámara. No, que... Gerardo, buenas noches. ¡Cumpleaños feliz! Gerardo... Gerardo... Gilberto, levantó un sancoche guandúl desde allá, de Miami. ¡Cérdol! Me imagino. Me imagino el sancoche de guandúl. Perdimos a Jenny. Jenny se fue. ¿Quién está Jenny? Se fue, se fue. Se salió, se salió. Se salió. Sí, sí, se salió. Pero no se ha conectado más nadie. Pues no sé, apenas van 10 minutos. Ya, nada más te estoy viendo medio rostro, nada más. Mientras... 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 Álzalo, piedad, piedad, cantillo, álzalo. Me estoy viendo Betty. Jenny, perdimos a Jenny. ¿Qué más falta? Jenny se fue. Rocio, ¿dónde está alguien? Mónica y Moisés. Mónica y Moisés. Está bajando. Llega la piel. Llega la piel. Mónica, escuchas. Habla, Silvia, habla, Silvia. Pero no veo la foto. Piedad, alza la cámara. ¿Quién tiene la novela prendida? Hola, todos escuchan. Silvia, sí te escuchamos ahora. Sí, sí me escucha. Sí. ¿Qué pasa? Silvia, la felicitación especial para el cumplimentado, por favor. La vengo a nombre tuyo. Gerardo, cumpleaños. ¿La ventana o tú? Hola, Maribel. Hola, Maribel. Te vamos a ver la ventana a ti. Hola, mi tío. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Llegó Maribel. Maribel. Maribel, buenas noches. Maribel, todo el que va entrando va felicitando a Gerardo que es el cumplimentado. Cumpleaños, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Gerardo. Cumpleaños, feliz. Mira, porque nada más veo a Carmen y a Rocío. Tú ves al que habla. Rocío. Sí, ¿qué pasó conmigo? Saluda. Que no veo a más nadie comentado. No, no ha llegado más nadie. Ahí van llegando todos los papones. Ah, listo. Gilberto. ¿Y estáis? Salúdanos. ¿Qué tal vez? Piedad, no se te ve la cara, piedad. Sí, piedad, ponte en la mano. Piedad, no se te ve la cara, piedad. Piedad, no se te ve la cara, piedad. Piedad, no se te ve la cara. Alza la cámara. Piedad, alza la cámara. Se te ve la cara. Hola, Mari. Hola, Mari. Hola. ¿Escuchaste? Sí, sí, te escuchaste. Todo el mundo está bien con audio. Todo el mundo está bien con audio y video. Piedad, ¿dónde estás? Porque no te veo. Piedad, estás conmigo. Pones el techo. Juegues, sí. Recuerda que esto es un video para posteridad. Prende las luces. Prende las luces, piedad. Prende las luces. Mira que Mónica se puso linda. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Sí, sí. Ya me veo. Linda. Ajá, ¿y entonces? Sube, sube. Queda. Queda. Baja más el celular. Sí. Baja el celular. Baja el celular que no te ve. El recuadro se ve. Carta especial como se va a ver ella. Exacto, así. Cuando uno habla, la aplicación agarra ese audio y nos pone pantalla grande. y así te ve. Venga, venga. No, no, no. Yo estoy en un cargo. Son las personas, no salen todos juntos. Ahora sí te ves mejor. Estás durmiendo, ¿verdad? Ajá, Piedi, quieto. Estás esperando la tecnología. Aprende la tecnología, Piedi. Ahí está Noremin, ahí está Noremin. Ayúdenla. Ay, ya está. Un saludo, Piedi. Así es, porque no, ya no oyes. Nore, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti. Un fuerte abrazo. Sí, de mano, de mano. Hola, Nore. Gracias por entrar. Gracias por entrar. Gracias por entrar. Y bueno, la despedida mía y el cumpleaños. Carmen, te deseo un feliz viaje. René, ¿quién está hablando? René. ¿Quién habla? Sí, me duele. Sí, me duele. Ah, remé. Espera, te deseo un feliz viaje. Espero tenerte pronto por acá. Espero que, a pesar de tu ausencia, tengamos otro reencuentro de todos. Y siempre vamos a estar en contacto. Vamos a estar en contacto. Mónica, Silvia. Hola. Rostido, Maribel. Gracias. Gracias. Gracias, René. Deseo un mejor viaje y que yo te colme de muchas decisiones más. Y nos estaremos viendo muy pronto. Pero ahorita es un momento porque voy a terminar de atender acá un al patrón, pues. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? René, hay algo que atender. René, gracias. Muchísimas gracias por estar. Ya quedaste en el video de la posteridad. Está grabando. Perdimos a Jenny. Ay, Dios. Gracias. Hola. Hola, Silvia. Háblanos. Dinos algo de ti. Sí, mira. Porque no te acuerdas. ¿Quién se va a ganar? Me voy para Cartagena. Me voy para Cartagena mañana. Y el vuelo sale a la una y media del sábado. Carmen, te deseo un feliz viaje, Carmen. Que Dios te bendiga y que nos volvamos a ver muy pronto otros reencuentros, pero que no sea de 10 a 20 años, por Dios. Que sea corto. Es que ya estamos conectándonos con todos. El año que viene hacemos una parranda en una finca. ¡La jinka! Mira, organizamos todo bien bacano. Y ojalá que haya más para invitarnos todos, pero que dure bastante. Sí, todo el día. Un asado, un asado. Al carbón. Nada a la planta. Ok. Ok. Gilberto tiene que venir y cocinarnos. Sí, que venga Gilberto para que nos cocine. ¿Será? ¿O será que nos dicen que le cocinemos a él nosotras? Será, no creo. Yo no soy buena en la tienda. Yo soy mala cocinera. ¿Tú eres mala cocinera? Uy, ándeme. Entonces ya vamos a la ciudad. Se notan. Esta mañana, esta mañana entró Ever. Esta mañana entró Ever. Ok. Saludos, felicito a Gerardo. ¿Gerardo estás ahí? Sí, habrá más tarde de mañana. Ok, Noredis. Noredis quiere que la llame. Se nos mande su número de celular. Yo se los mando. Si quiere que la llame. Ya mando. Yo le escribí por Messenger, pero ella como que no me ha respondido. Es que ella no tiene internet. Ah. A mí me encantó verlos. Parece que me hubiera cambiado la vida. Verdad. Pues sí, porque era una ilusión muy bonita. Y ahora es una ilusión muy bonita. Imagínate, fueron 30 años. Y es bonito. 30 años. Claro. En la mañana saludar a gente que uno ama, eso fue, eso es espectacular todos los días. Es espectacular. Nada más digan hola y se vayan, pero uno sabe que ya uno vio a sus amigotes. Ay, sí, eso es increíble. Eso es muy bonito. Después de tantos años. La verdad es que yo jamás pensé que los iba a volver a ver. No. La verdad es que yo pensé que yo cerré esa puerta y estaba en otros capítulos de mi vida. Yo no pensaba volver. Ah, sí. Yo dije, ya este es otro escalón. Ya voy a cenar. Estoy en otro planeta. Pero esto fue como que me hubieran jalado. Aunque ustedes jalaran los primeros puestos de los que en la tierra. Sí, yo me acuerdo. Sí, que esas son épocas que le marcan a uno la vida y que le dejan a uno, ¿verdad? No me acuerdo. Es que son épocas de tu vida que tú siempre vas a tener presente. Digamos que por eso se hace algo más especial. ¿Cierto? Yo cuando los vi a cada uno, cuando yo vi a Helio, cuando yo vi a Helio, my goodness, eso fue ver al sembrito de la clase, ver a Silvia, a Maribel, los sembritos de la clase. Ay, qué miedo. Y yo, wow. Allá nos faltó fuerte. Carmen, en ese momento que estábamos ahí en tu casa, estábamos viviendo el tiempo que estábamos estudiando. Sí, 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 sí. Es que los días eran maravillosos. En esa época no lo veíamos así, pero nosotros éramos dos grupos muy bonitos. Así es. Éramos unidos, éramos disciplinados, pero también éramos pícaros. Oye, pero yo soñaba que tenía el uniforme. Casi todos los días soñaba que yo estaba... Esto quería decir que los iba a ver otra vez. Y fíjate, se me volvió a realidad el sueño. Yo soñaba que estaba con ustedes estudiando, todavía apenas nos estábamos graduando, no nos habíamos graduado en el uniforme. Ay, no, Dios mío, con todos ustedes soñaba. Y es en serio. Oh, wow. Yo no, yo no, yo te juro que yo en el colegio lo tenía tan lejos en el pasado. Ay, Dios mío. A mí Elvis me... Elvis dijo que me iba a poner un monumento a la ingratitud a mí, porque yo venía aquí todos los años y no los... Pero nosotros también estábamos conectados porque teníamos... Facebook, pero nosotros siempre preguntábamos por ti. La de la Rocío le preguntaba a él de qué, de dónde andabas. No, yo no te encontrábamos por mi lado. Hasta que yo no sé cómo hicimos que por ti me aparecí. Con Gerardo y dice... Sí, o piedad, porque nosotros tenemos gente que ya sabemos de nosotras. Pero de ti no sabíamos absolutamente nada. Y de los demás, claro, que apenas me están enviando solicitudes de mis datos. No tenemos que decir piedad, decías, piedad. ¿Qué decías? Háblanos. Pero en serio, no te olvidaste de nosotros. No, yo cambié de página. Niña, alza el micrófono. Se ve media. Alce. Ya, ahora sí. Habla. Preguntaba que si tú te habíais olvidado de nosotros, que por qué no nos buscaste antes. ¿Verdad? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. Parece terapia. Esto parece terapia. O sea, que te quedaste por allá. No, no, no. Encontrarnos a ustedes. Te vas a quedar por allá. Sí, yo me quedo allá. No, ese no. Yo tengo vida allá, ya. Aquí no. Se salió Gerardo. Claro, porque él está despejando su cumple. Se salió Gerardo. Y claro, él está despejando su cumple. Y nos escuchamos a Gilberto. Que se conserva su cumple. Pero Gilberto no se ha conectado ahora. O sigue estado conectado. Sí, Gilberto está conectado, pero no tiene el micrófono. No, veo a Maribel. Maribel, veo a Maribel. Ustedes no los ven. Ustedes no los ven, pero yo sí los veo. Y cuando hablan, ustedes ven al que habla. No, pero yo veo, te veo a ti, veo a Rocío y veo a Piedad. Pero a Maribel no la ve. Maribel, habla, mija, para que ella te vea. Pero estoy hablando y no sé por qué no me ve. Nada. Te voy a rodar por acá. Nada. Ah, ahora sí. Te querría. Te voy a Silvia, Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, amor. ¿Cómo estás? Yo veo todo y a mí no me ven. Yo veo, ahora sí veo a Maribel, porque parece que tenía que pasar la página. Ay. A Maribel, hola Maribel. ¿Cómo estás? Ajá. Silvia. ¿Cómo te ha ido? Mamita. Muy bien. Yo aquí tengo que ir a Piedad. Piedad, tienes que pasar a Silvia. Pasa la página y deja a Silvia y a Maribel. De tu acto. Pasa, pasa, Silvia. Este, dale, desliza, desliza el dedo hacia la parte izquierda y verás a esta Silvia. Desliza el dedo, eso. Yo así, a Rocío, a Piedad, te veo a ti, a Maribel, no la veo yo. ¿A quién? A Maribel no la veo. Pero desliza el dedo hacia acá. Tengo cuadra y a la izquierda. Y yo sacarme en piedad y Silvia. A ver, Rocío. Ya, ya, sí, ya. Yo la veo a tu hora. Rocío, es verdad que en la grabación no va a quedar Helio. Es verdad que en la grabación no va a quedar Helio. Mónica, es verdad que en la grabación no va a quedar Moisés. ¿Será? ¡Protesto, protesto, protesto! Helio va a entrar ahora. ¿Qué está haciendo Helio? ¡Para mí, para 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 mí. Le está poniendo un celular. ¡Gerdón, se está bañando, Helio! Se está entiendo llamando, se está entiendo llamando. No, se está bañando porque, imagínate, tiene la cosita al lado. Entra, Gerardo. Voy a ver a Gerardo, ¿dónde está Gerardo? ¡Oh, Gerardo! ¡Hola, Gerardo! ¡Hola, Gerardo! ¡Qué año feliz! ¡Qué deseamos de ti! ¡Qué año, Gerardo! ¡Qué año feliz! ¡Oye, el día no es torta! ¡Qué año, Gerardo! ¡Qué año! ¡Qué año feliz! ¡Hasta el año 20.000! ¡Qué año! ¡Qué año feliz! ¡Qué año feliz! ¡Háblanos, Gerardo! ¡Háblanos! ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo has pasado el día de tu cumple? ¿Cómo has pasado el día de tu cumple, Gerardo? Gerardo, que cómo has pasado el día de tu cumpleaños. Oye, no me escuchas. ¿Qué es el mismo caso? ¿Qué es el mismo caso? ¿Qué es el mismo caso? ¿Qué es el mismo caso hoy? ¿Qué está trabajando? Gera, Gera te pregunta si está trabajando hoy. Gerardo, ¿nos oyes? Gerardo, ¿no escuchas? Es la señora que está lenta. ¿Qué es el mismo caso hoy? ¿Qué es el mismo caso hoy? Gerardo, háblalo. ¿Qué es el mismo caso hoy? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Gerardo, no escúchame. No, no se escucha. ¿Eso, diga? ¡Gerardo! ¡Ah, Gerardo! ¡Eso, háblele! ¡Gilberto! Pero esta vaina se lo fue. ¿Cómo hago? ¿Cuándo se fue, Mónica? ¡Gerardo! ¡Aquí me hables! ¿De verdad, Gerardo? ¡Eso! Eh, Carmen. Carmen. ¡Dile a Gerardo que active el micrófono! Él tiene el micrófono activado. Bien, entonces... Jenny se quedó sin datos. Se salió Piedad. No, Piedad está ahí. Pero ya... Todo esta piedad... Que me voy a salir mi lleno. Carmen. Hagamos algo. Háganle mudo. Pónganle mudo al micrófono para que Gerardo hable. ¿Qué? denle mudo a su micrófono yo puedo hacer eso acá yo voy a hacer eso acá, ok yo le puse mudo a su micrófono Gerardo, háblanos Gerardo Gerardo me voy a mandar un mensaje estoy tratando de que Gerardo nos hable ahora sí ahí está, sube la cámara sube la cámara Gilberto, yo no sé qué pasa con Gilberto ahí está Gilberto, pero no dice nada Gerardo no escucha él no escucha le estoy mandando mensaje le estoy mandando mensaje no se puso nada dime muchas gracias Silvia, muchas gracias Silvia, ese era tu hijo sí muéstranoslo ay, pero no deja mi casa muchas tardes muchas tardes que estén muy bien que se sigan divirtiendo que la pasen bien chau 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 gracias por entrar Silvia este es el video yo voy a publicar este video en YouTube no no también te deseo lo mejor en este viaje esperamos que la pasen noche para todos la pasen súper bien Gerardo que el mejor dicho se quedó mudo que no lo pudimos escuchar y a los demás también les dio una no que hace calor que hace calor dice dice el que hace calor que se meta entonces en el cuarto que prende el aire Gerardo si te escuchamos si te escuchamos háblanos háblanos que cómo estás grave que cómo estás habla no importa habla no importa si no nos escucha habla si no nos escucha habla si me escuchas habla ahora sí claro Carmen tú para despedirte pero ya te habías ido a qué hora te fuiste yo estoy en un hotel ella me escucha pero yo no las escucho ahorita me encontré con tu hermano ok habla siga hablando siga hablando siga hablando con tu hermano Carmen ok ah doña Rocío que va doña Mónica hola como estás ya tienes cara de sueño ya uy si ya estoy que me estoy mejor dentro de ella ya me estoy acomodando bueno bueno Carmen yo te voy a decir que tengas un buen viaje que siempre estemos en contacto que no nos olvidemos uno siempre para que no se pierda la comunicación entre nosotros y que te vaya muy bien y que regrese pronto el año que viene regreso el año que viene regreso excelente te esperamos mujer ya está parrande no sé qué finca pero parrande no sé yo finca no tengo yo no sé en qué finca pero es una parrande en una finca finca no tengo finca no tengo pero bueno no sé dónde la iremos a hacer se alquila será alquilar hay cabañas de todo nena ay que lástima que no sé con esto esta es la última mía ay a ver voy a ver muestra a ver hola sí claro hombre ¿cómo se llama la nena? ah ya la vi qué edad te fuiste qué edad te fuiste qué edad te antiguo te salió ahí tú tienes audífonos ¿sí? claro solo que le hace falta a él los audífonos ah porque no tiene los audífonos exactamente me cambiaron me cambiaron me cambiaron ustedes las vacaciones me cambiaron las vacaciones me cambiaron la vida me jalaron ¿cuándo a recoger? si me hubieras pedido hubieras pedido uno de regalo de cumpleaños oye verdad a ver a ver con el micrófono sí ahora sí Gerardo feliz cumpleaños que Dios te bendiga gracias 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 me imagino cómo la estarás pasando oye saludos a tu esposa 50 y qué 50 y qué 50 y qué estás cumpliendo ya estoy saludando cuántos años Gerardo